Hola, hola. Esta es la información que tenemos al momento sobre la tormenta subtropical Alberto, que ya bajó de intensidad, ha bajado de intensidad. Esta tarde, a las 2 de la tarde, ya más o menos comenzó a bajar de intensidad. Ahora tenemos unas 40 millas por hora aproximadamente. Y su velocidad de traslación bajó a 12 millas por hora. Anteriormente teníamos 14 millas por hora. Lo que dificulta más que se pueda formar un huracán, ¿no? Que se convierta, Alberto, un huracán ya es un poquito difícil, más no imposible. Como yo siempre digo, de todas maneras, hay mucha lluvia envuelta. Toda esa zona del Golfo de México, hasta Florida, bastante lluvia, bastantes posibilidades de inundaciones. Pero Alberto se acerca a tierra, a tocar tierra, y eso implica que irá perdiendo fuerza en la medida que toca tierra. Esa es muy buena noticia para toda la zona. Así que, de saber alguna otra información, pues le dejaré saber por aquí. De todas formas, siempre la naturaleza es la que tiene la última palabra, y este es un ejemplo de eso. Muchísimas gracias a todos por su compañía. Peace and love, peace and love.